Música La ciudad de México El desastre de mi vida Te guste Te guste Te guste Me guste Baby la vida es un ciclo Bueno, que no sirve de manera así Dice que el desastre de mi vida Pueblo todo despacito Y ella me canso La mentira Y ella me canso No puedo hacer nada No puedo hacer nada Llegamos a Carmen Llegamos a Carmen A que plano Llegamos No tengo הזгля Simplemente Sé que comienzan Voy a tener todas visущiones Y ella Y ella Entonces Me orientó Unas vamos a ver Prepararse para salir a la autopista, a las paredes. La autopista, la autopista, la autopista. 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 La autopista, la autopista.